¿A quién se le ve? Bueno, 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 este mapa, este mapa no sé yo si es bueno para el tramper, eh Más que nada porque no tienes donde esconder mierda, eh Pero bueno, vamos a probar igualmente Vamos a trampear ventanas y tal Parar por el culo Esta trampa es buena también, cuando suben no se la esperan O sea, como suben y pam Bajo el W y pulsada Temprano este pidante, no me lo puedo quitar, es obvio Igual por aquí hay una de estas, una de estas zonas donde te pides trampa y te la comes Necesitaría trampear zonas también muy claves En este mapa hay una de las trampas, nunca se sabe Es bueno también, he visto muchos tramperos Que llevan una trampa encima siempre Para cuando algún tonto de estos se le pone rebelde ¿Sabes? Le dice sí, pues toma A ver A ver si algún mono empieza a romper trampas, tío No, seguramente están haciendo motores por ahí Mira, tres ¿Se ha ido? Este no se ha ido de voluntad, ¿no? Ha hecho un río de algo, eh Este tío Uh, la escondida de luz, chaval Cómo se acaba de mamar la escondida de luz, eh Cómo se la acaba de comer, pero fresquísima además Bien fresca se la come mi pana, eh Bien fresca, bien fresca, bien fresca Salta a la ventana, salta a la ventana, la ventana, la ventana, la ventana Te da mucha guerra cuando tú no sabes Buen fajador Esta, esta bien sabeslo Estaba haciendo ese motor a tope, eh A todo esto Está ese motor ya más caliente que caliente Te cuelgo del tirón ¿Me has hecho un poco pegarle patada a este motor? Mira que a mí me habría venido, eh Pin pam pum, eh Para este motor a la misma Se habría sido gloria el día Había un tipo por arriba Que meto No te creo ¿En serio lo has mamado? ¿En serio has mamado trampa aquí? Esta trampa es una mierda, eh Realmente es bastante horrible que me haces trampa ahí Te lo digo, eh, mi pana Te lo llevas Este me quiere meter, me quiere meter, me quiere meter el chumbo O sea, chumbo de 3x strike Mételo, mételo Bueno, va, va un poco más Va un poco más vacilocillo el chaval Toma, por tonto Es que te tienes que mirar En esas situaciones tienes que salir corriendo O sea, ¿qué hace el men? No te voy a colar porque me das penilla Pero, pero escúchame, bro No tienes, no tienes por qué Por qué forzar ahí un stun Que no te lleva a ningún lado, tío O sea, no tiene sentido que lo cortes Espérate, que necesito trampas, tío Arriba Me llevo a un rato Me llevo esta No tenía necesidad de colgar, la verdad Ni mucho menos Mamma mía, chaval Mamma mía, ¿eh? Este lo acabo de colgar No sé si acabo de colgar a este tío Pero ha puesto a tomar trampa, ¿eh? A ver, empezamos esto Creo que sí Bueno, si me suelta decir que strike Tampoco es tan negativo O sea, me lo puedo permitir Un deficit strike No? Pues nada Mira, no tengo que colgar ni abajo aquí Encima estoy jugando Estoy jugando un poquito con ellos, ¿eh? Mira, ahí al fondo hay gente Ahí hay uno haciendo esto Un poquito porque esta zona está Esta zona es conflictiva, ¿eh, amigos? Es zona de guerra Oye, Jesús, ¿qué tal como estás? Ahí tenía que poner una trampa yo Ahí no estoy poniendo trampa Y esta zona es súper trampeable, vamos Creo que es la zona más segura Que tiene esta mapa A ver Bueno, han cascado el motor, tío Es lo que hay Vaya fiesta de trampino, loco Están mamando trampa por todos lados, tío Hay una trapa allí, tío Es que no entiendo Yo digo, ¿cómo puede ser que estén mamando Tanta trampa aquí, tío? O sea, no tiene sentido Esta, esta, esta trampa Esta trampa es importante Vaya, por aquí hay saltar Vamos A ver Vamos a estar por aquí el panorama Ha mamado esta Esta va a morir, ¿no? Supongo Es que aparte, me lo hice Y algún sitio, tío, es que no No te escuchan Va, va, trampa, ¿eh? No, bro Si colocas bien las trampas, tío Es muy duro, ¿eh? Como te dé tiempo a colocar bien trampas, tío La que está mamando, ¿eh? Me lo estoy pasando tetísima, loco Tetísima ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Axel, bienvenido, tío Bienvenido a tu streaming Favorito de Dead by Daylight ¿Come trampa? ¡Come trampa! ¡Come trampa! ¡Come trampa, eh! ¡Mama trampa, eh! ¡Ja, ja, por no saltar! ¡Por no saltar, bro! ¿Os habéis dado cuenta, no? Ha dicho Si salto Mamo trampa No Claro, monitoración de gusto yo creo que es lo que está Lo que está aliviando ahí Ya hemos hecho el baile El baile del zambito, tío El mítico baile del zambito De te bailo para atrás Te bailo para adelante No sabes ni para dónde voy Y luego zata plus Te zumpo Y esta zona también es trampeable, ¿eh? Lo que pasa es que ya no tengo más trampas, ¿sabes? Era obvio, amigo Olías un poco a mierda aquí atrás, ¿eh? Olías un poco a caca Creo que cae, ¿eh? Y esta va para arriba, ¿eh? Pero No sé qué está pasando con el trampero en esta partida, ¿eh, amigos? Me siento un poco Me siento un poco No sé A ese le suelto un guatazo Porque mira Porque me la he visto con el bravo del ojo, ¿eh? Pero Bueno, muerto Esta no lo cual Lo dejo slugueado Vamos para el siguiente Ah, por el herido, ¿no? Este se ha herido No, a esta no se ha herido Tiene sprint No hay ninguna trampa cerca Salta Tiene que gires, amigo Vale, bien, bien, bien ¿Qué se supone que estás haciendo, amigo? Eh, me ha liado, eh Me la ha liado, eh ¿Qué se supone que estás haciendo, amigo? What are you doing, man? Hola, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está como en plan Bueno, amigo Me ha gustado Estar roto a la madre, eh Tira, vale, ya Tíralo No tienes nada que perder No tienes nada que perder, amigo You don't have anything to lose, man Me gustaría que te comieses alguna trampa Estaría chido Vale Este, este va, este va a camino Va camino de... Va camino de la buena trampa No, no tienes eso Me voy a tirar para ahí Están pillando con la trampa, eh ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo creo que la monitorización Está haciendo un trabajo Excepcional, eh Bueno, a ver Si se escapa el último gente Que se escape Tampoco nos vamos a poner muy... Está bien, ¿no? Muy, muy, muy pesado De hecho, se acaba de ir A donde Cristo perdió El sombrero completamente, eh O sea, tío Está andando por allá al fondo Yo creo que con cara de Mira, si tengo suerte Y no me pilla el trampero Bastante triunfado Pero está por aquí Haciendo no sé el qué Está por aquí Mira, ¿no? Mira, ¿no? Mira, ¿no? Mira, ¿no? Mira, ¿no? Bueno, a ver Está un poco don, eh Yo lo he dado por muerto Yes Bueno, GG, supongo, ¿no? Eh, me ha gustado mucho Te lo digo La aportación que ha tenido Monetación y abuso En esta partida Ha sido muy buena, tío O sea, realmente me ha molado mucho Mi trampero minero Está working, eh Ya hemos dos partidas Muy bestias, tío Con él Estos han hecho cuatro motores Uf, muy gordo, eh Muy gordo mi trampero Me darán esto, ¿no? El tirón Yes Dos pepitas, tío No, 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 no No, no, no No